Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Y vamos a revisar los partidos peruanos en el extranjero Por la jornada 7 del torno clausura de la liga MX, el pueblo de Santiago Ormeño perdió por 4 a 3 en su visita al fútbol club Juárez El delantero nacional estuvo en el banco de suplentes, permiso a los 61 minutos cumpliendo una buena actuación Estando más dentro del área que fuera de ella, que es donde más aporta su equipo Donde si bien no ganó en ningún duelo individual y apenas la tocó en 16 ocasiones Fue suficiente para que remate el arco rival y meta un gol Corrían los 66 minutos cuando ya lo perdían por 3 a 1 con los tantos de Edson Fernando y el doblete de Aitor García Es allí que una jugada corta y un tiro de esquina lanzaron el centro al corazón del área Donde apareció Ormedeus lanzándose de palmita para impactar con la cabeza y clavar el segundo de su equipo De esta manera el mexicano peruano ya mete su segundo gol en partidos consecutivos Cosa que no ocurría desde el 2020 en su primera etapa con el pueblo De hecho en lo que del año 2024 ya acumula 3 tantos con este equipo ¿Será que está despertando a la bestia goleadora? ¿Será que Jorge Fosati lo estará siguiendo de cerca para convocarlo a los siguientes partidos de la selección peruana? Si es que Guerrero sigue jugando como hasta ahora y no aparece otro joven delantero No les quepa la menor duda que Ormeño será opción para la bicolor Veremos Volviendo al partido, con el gol de Ángel Saldívar se define el duelo para el equipo local Con este resultado los camoteros aumentan a 8 partidos sin victorias Por lo que son últimos en la tal de posiciones con solo 5 unidades La próxima fecha deberán recibir al Tigres de Monterrey el 29 de marzo Por la jornada 6 de la temporada regular en la Major League Soccer El Seattle Sounders de Raúl Ruiz Díaz Perdió por 3 a 2 en su visita al San José Airquakes El delantero nacional fue titular Votó el partido cumpliendo una buena actuación Estando fuera del área Creando con defensas contrarios Donde ganó en el 77% de los individuales Asociándose con su compañía en zona ofensiva Hablitándolos en la área contraria Rematando a la corribal Pero lo mejor de él fue que metió un gol Corrían los 72 minutos Cuando ahí lo perdían con los tantos De Víctor Costa y Cristian Espinosa Es allí En una jugada donde estuvo involucrado el peruano Se cobró un penal para su equipo Por lo que nuevamente la pulga Tomó la pelota Y no se mandó con otro tiro panen De esta manera Ruiz Díaz también anota En partidos consecutivos Por lo que los delanteros que no fueron convocados Por Jorge Fosati A esta fecha o le amistosos Con la selección peruana Le meten en versión al nono Para que los tomen en cuenta En el resto del año Veremos Moviendo este partido Lastimosamente para su equipo Por más que igualaron con el tanto De Daniel Musovski Lo perdían con el gol De Jeremy Evois Con este resultado El equipo Washington Es último en la conferencia oeste Con solo dos unidades Y la próxima fecha Podrán visitar a Los Ángeles Galaxy El 30 de marzo En partido amistoso Juega en Campo Mar El equipo de Universidad de Deportes Le ganó por 2 a 0 Al Deportivo Municipal Mientras que las cámaras De la prensa deportiva Están con la selección peruana De fútbol De su ex técnico Jorge Fosati Los cremas Sigue enfocados En obtener El bicampeonato nacional En su centenario Y este sábado Fueron su segundo partido Preparatorio Entre un cuadro edil Al que vencieron Con los tantos De Christopher González Y Uriel Cel Como se recuerda Hasta 6 jugadores merengues Fueron citados por la selección Como son Diego Romero Aldo Corzo Oresso Calcaterra Ani Polo Eijin Flores José Rivera Y Alex Valera Por lo que el técnico Fayan Bustos Tuvo que alinear Dos equipos alternativos Aunque esto No valía el resultado Porque fueron Muy superiores Con un equipo Que jugara En segunda división Este año Cabe recordar Que entre semana Los estudiantiles También vencieron A la Universidad San Martín y Porres Por el mismo marcador Con tantos Nuevamente de Christopher González Por lo que Canchita Poco a poco Va poniéndose a punto Para que pueda encajar mejor En el juego Del equipo de Fayan Bustos Porque hasta ahora Está haciendo El real paquete En la U Por lo pronto Se irán trabajando Para su partido De la fecha anual Del torno de apertura Cuando les toque a visitar A la Universidad César Vallejo En Trujillo Con la novedad De su flamante técnico Guillermo Sal Precisamente El Chicho Habló de sus objetivos Para este partido Nuestro objetivo Más próximo Es el partido Que viene El partido Más importante De la Universidad De la Vallejo Es El partido Que nos toca Es universitario El día sábado Y nos vamos a preparar Tal cual Para llegar Bien Tenemos un buen plantel Estoy muy contento Estamos muy motivados De acuerdo a todos Como técnico Directiva Jugadores Y estoy seguro Que esto se va a repetir pronto Es un mal momento Que a todo equipo Le pasa Y bueno Estoy seguro De que Unidos Plantel Directiva Comando técnico El área de marketing La área de prensa Todo lo que tenga que ver Con esta gran familia De la Universidad Las cosas van ahí bien Así que Muy contento Y agradecido No a nosotros ¿Qué le puedo prometer? Mucho trabajo Ahora Mucho trabajo No le prometo A largo plazo Nada Pero estoy seguro Que Nuestros objetivos Se van ahí cumpliendo Partido a partido Como te dije antes Antes de tu pregunta El partido Para nosotros Ahora es la U Solamente enfocados Paso a paso Partido a partido Y ahí es que sigue Primero la U Nos enfocamos Trataremos de sacar Un buen resultado Para esta familia numerosa Turgillana De la Universidad De la institución Y de todo el mundo Que apoya al equipo Así que estoy seguro Que se van a dar las cosas Pero Lo único que puedo promover Por el momento Es trabajo Nada más Dedicación Responsabilidad Y Siempre ha sido Mi línea de vida Desde muy chico Así que Estoy seguro Que todo nos va a ir bien Y con el gran grupo Que tenemos acá En todo sentido Y con las cosas Van a mejorar pronto Como se sabe Los poetas Son otra cara De la moneda Penúltimos en el torno La apertura Pero con un plantel Que fue armado Por los Acuña Para supuestamente Salir campeones Este año Cosa que se ve difícil Que suceda En ese método Tienen la responsabilidad De hacer un buen papel En la Copa Sudamericana Donde les tocará jugar Contra el Defensa y Justicia De la Argentina El Independiente Medellín de Colombia Y Lord Westray De Bolivia Por los partidos De rechaje De la CONCACAF A la Copa América 2004 La selección de Costa Rica Le ganó por 3 a 1 A Honduras En el estadio Toyota de Texas Equipo Tico Comenzó perdiendo A los 10 minutos de juego Con el gol De Michael Chirinos Pero rápidamente Encontraron el empate A los 12 A 3 De Orlando Galo Para su tranquilidad A partir de aquí El dominio Fue costarricense Aunque la remontada Recién llegaría En el complemento Ya que a los 56 Warren Madrigal Marcó el segundo Para el elenco tricolor Mientras que Jefferson Brenes Puso el tercero Y definitivo A los 62 minutos Para sentenciar el duelo De esta manera Costa Rica Pasa a formar parte Del grupo D De la Copa América Junto a Brasil Colombia Y Paraguay Provecho con las goleadas Pasamos ahora A la victoria De la selección de Canadá Por 2 a 0 Frente a Trinidad de Tobago En el mismo estadio Toyota de Texas El partido Tuvo un claro dominador Los canadienses Llegaron por todos lados Pero crecieron de puntería En el remate final Es por esto Que se fueron al descanso Con roscas en el marcador Aunque el mejor juego De los norteamericanos Se ve reflejado En el complemento Ya que a los 61 minutos Zay Hilarín Abrió el marcador Y cuando se jugaban Los descuentos A los 91 Jakob Schaffelburg Puso el 2 a 0 final De esta manera Lograron clasificar A la Copa América De Estados Unidos 2024 Específicamente A Grupo A Que quedó conformado Con la Argentina Chile Y Perú Por lo que Los de la hoja de arce Deutrán En el torneo Frente a los albicelestes El 20 de junio Mientras que el 25 Se miran A nuestro bicolor En un partido Que puede ser clave Para nuestra clasificación A los cuarto y final Del torneo Que hechos de paso Hemos avanzado En los últimos 25 años Esperemos Que este 24 No sea la excepción Por lo que Por ahora Todo que esperar Y hablando De nuestra selección El plantel De la blanquirroja No descansa Y este sábado Se reunieron en la videna Para seguir trabajando Enfocados Para lo que será Su último partido amistoso En suelo patrio Cuando reciban A República Dominicana En el estadio monumental Umaraton Los entrenamientos No fueron tan pesados Y fueron más que todo Regenerativos Sobre todo Con los que fueron titulares O tuvieron Una buena cantidad de minutos Aunque previo a los mismos El técnico uruguayo Jorge Fosati Tuvo un cambio de planes En el guineareo De este día Lo detalle Los trae El preseportivo Alejandro Bernal De Canal N Post victoria Ante Nicaragua La excelente noticia Para los futbolistas Y además de Claramente de la victoria Es que sus familiares Ya están adentro De la videna El plan inicial Era que los futbolistas Iban a entrenar Hoy día Iba a haber acceso A la prensa Para poder observar Los entrenamientos Que normalmente duran Entre dos y tres horas La prensa tiene mucho tiempo Para grabar Los entrenamientos En la videna Pero se cambió el plan Porque Jorge Fosati Tomó la decisión De que los familiares Puedan venir a la videna Para estar Claramente con los jugadores De la selección Recordemos que ellos Están concentrados Desde el jueves De la semana antepasada Estamos hablando De casi diez días De una concentración Bastante rígida Y por eso No han podido No han podido Ver a sus familiares Adentro está la esposa De Fosati Que se está Teniendo esta charla Nuevamente viendo A sus familiares Que es una buena noticia Para los jugadores Para que tengan Otro estado de ánimo Mejor que el partido De ayer Claramente Están los 29 convocados Se temía por Carlos Ascues Lourdes Porque él salió ayer Golpeado en camilla Pero lo vimos Que salió Sin ningún tipo De molestia Subió al bus Así que es una buena noticia También Los 29 jugadores Están ahorita En la videna Para realizar el entrenamiento Que no va a tener Tanta intensidad Sobre todo los jugadores Que actuaron ayer Para que puedan Distender un poco Relajar un poco Las piernas En una semana Bastante intensa Porque el preparador físico Andrés Avellino Es muy exigente A la hora de los trabajos físicos Así que hoy día Me imagino que el entrenamiento Va a ser un poco más distendido Sin perder claramente El objetivo Para el partido Ante República Dominicana Lourdes Si, mañana La selección va a entrenar Desde la era de Jorge Fossati Él suele entrenar siempre A las 4 y media de la tarde Así lo hacía en universitario Y así lo hace en la selección Siempre entrena En la tarde El profe Fossati Mañana va a ser igual A las 4 y media de la tarde Si va a haber acceso A la prensa Va a hablar algún futbolista En una pequeña conferencia De prensa Como te contaba Hoy día iba a haber acceso Pero finalmente Para que los jugadores Puedan ver a sus familiares Ya no va a ingresar La prensa A la videna El entrenamiento del lunes Donde se va a probar Al equipo Que va a enfrentar La república dominicana El martes De mucha confraternidad En la conferencia de prensa Ayer actuó Trabajar todos los días Los jugadores Se les debe dar Por lo que no Y roja Y hablando de los jugadores Y hablando de jóvenes El salario de los jugadores De años Milita en los jugadores De la segunda división de la segunda división Cerca de su entorno El salario de los jugadores 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 Esto es algo que pocos teníamos Y refleja un mal En países nórdicos Como Suecia La alta tasa de suicidios Una pena Pero ahora que tiene como apoyo A su madre peruana Una pregunta que surge Es si la federación peruana Le propondrá ser parte Del proyecto De la blanca y roja Un tema delicado Por lo visto hasta ahora Ya que es una decisión Que trasciende Lo deportivo Y toca las hebras Más cercanas del corazón Por ahora Solo que esperar Que Daniel Tome la mejor decisión Por su propio bien Ya sabes que si quieres Estar enterado De las últimas novedades De nuestro volantía nacional Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video Dale like Comparte Suscríbete con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau 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 ¡Suscríbete al canal!